¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que pasa es que las ventajas de estas comidas un poco más elevadas de precio es que tienen algo más que el comer. Es la conversación con gente, más o menos celebras algo, no es que celebras un santo ni nada, pero celebras estar con un amigo, con unos amigos. La compañía para mí es fundamental y eso se produce más en las comidas más costosas que en las comidas baratas. En las comidas baratas cualquier momento te juntas con uno y dices vamos a comer aquí y ya está. Y comes bien, porque yo como bien de cualquier forma. Pero esta es la conversación y la cercanía y todo eso que se cuenta cuando estás eufórico, me gusta. Vaya, que has estado a gusto. Sí, he estado a gusto. Tanto la comida como la compañía. Como la compañía que ha sido uno de baños. Un chico de baños que es amigo mío y ya está. Saludamos a nuestro invitado de hoy, que es Miguel Mundial. Muy buenas, Miguel. Buenas tardes. No hemos empezado bien el programa porque para venir a grabar este programa con vosotros yo hoy no he comido. O sea que sé que hace el favor. Controlate. Es que no había otro tema para sacar al principio del programa. Es que te voy a preguntar una cosa. ¿Por qué no has comido, Miguel? ¿Tanto has trabajado? Sí. Pero ha elegido. ¿No? Sí, sí. Hoy sí. Estás todo el rato trabajando. Te adelanto o me he levantado a las cinco menos cuarto. No, no, y te lo creo todo, te lo creo. Pero es para dejar tiempo para que la tarde te de... No. Para venir aquí un poquito lúcido me he echado un poquito a la cama antes de venir y he cambiado la... Un poquito, Miguel, ¿cuántas horas y media? Hora. Una hora. ¿Siesta? ¿Una hora? ¿Y media? No. Nada más de una. Bien. Y arrancamos el programa hablando de comida. Bueno, bien, estoy bien y encantado de estar con vosotros y hablar de pelota. Yo quería preguntar también cosas de comida, pero bueno, nada, si nada, no te pregunto. No, 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 hoy no. No, hoy no. O sea, que estás en ayunas. En canal. ¿Y ahora mismo tienes ámbito o no? Sé que vamos a empezar a hablar de pelota. Y que de comida también gusta. Que pones una cara de picadofía de cerveza de la tenea. Yo le iba a preguntar si también le gustaban las comidas, las grandes comidas estas, esta cocina moderna actual o no. Paso palabra. Paso palabra. Vaya, eso es que no. ¿Y los otros dos? Y yo le voy a preguntar. Y dentro de poco va a haber muchos mejores delanteros en la pelota aficionada que en la profesional. O los cambian o va a haber. Hombre, sé que los van a cambiar, evidentemente. Pero pueden cambiar dos. Van a coger a lo mejor que hay en el campo aficionado, que es lo que se hace. Pero tampoco pueden echar a alguno si le ven proyección, si está allá. Bueno, ya ves, en Baico no sé cuántos han debutado en poquito tiempo. Y Tueta o Gartemendía. No van a debutar más porque no. No van a debutar, sí. Porque no van ni a las tabas. Hombre, el torneo de San Fermín tiene la opción. Ya, sí. Pero el torneo de San Fermín, ¿qué es? Es un torneo que juega a Zabala, hoy digo, a Tuna casi todos los días y ya está. Ese es el torneo de San Fermín. Lo que pasa es que es un buen torneo. Luego hablamos de la plata profesional, vamos a hablar un poquito de lo de Ataun. Sí, bueno, en Ataun coincidimos a ver a... A Canseco, ¿no? A un segoviano madrileño riojano. Canseco. Eso me dijeron el otro día, no sé quién, y me dice... Ah, sí, Carlos Baeza. Dice, ¿eres de Segovia? Digo, sí, pero aprendió a jugar en Logroño. Mira, te cuento. Por parte de la madre, la abuela de Álvaro es de Muñoveros, un pueblo de Segovia. Por parte de la madre. El abuelo por parte de la madre es un de madrileño. Y los dos abuelos por parte del padre son de Madrid. O sea, tiene un 75% de Madrid y un 25% de Segovia. Pero la pelota del 100% la ha cogido aquí. Sí, yo creo que vino con cuatro años, ¿no? No, alguno más, pero pocos. Yo la primera vez lo vi con 12, con 13. Yo creo que vino con 10, ¿eh? Sí, bueno, pues ahí me pillas. Pero que tampoco... Bueno, 10, 12, 11, tampoco... No, pero de 10 a 4 sí que va a diferenciar. Sí, de 10 a 14 o de 10 a 4, sí, sí. Yo creo que vino con 10. Ahí se ve la diferencia entre los azules, que... APC Chea y Landa, que Landa medirá dos metros, creo que le falta... 1,98, Miguel. Dos centímetros para dos metros. Y Álvaro, que está ya en una buena altura, estará por un 84... Bueno, ya una altura bastante importante, ¿eh? Para ser esta guerra. Y, bueno, jugó el año pasado la final de este torneo en cadetes, o sea, con 16 años, y se quedó campeón. ¿Ah, también el año pasado se quedó campeón? Sí, se quedó campeón en la Tau, sí. Y este año, pues, de primer año de juvenil, a juego la final de juvenil. Es con nombres tan gloriosos en esta categoría como es APC Chea, que es el Coco, y Landa, que para mí... Yo creo que va a ser un gran zaguero, el chico este tan alto, por la facilidad que tiene para darle con la pelota. Tiene muchas dudas con la mano derecha, le da mejor con la izquierda, pero bueno... ¿Landa, hablas de Landa? Landa, sí. Pero, bueno, será un gran zaguero. Entonces, quiero decir esto porque tiene mucho mérito lo que hizo Álvaro, y además dejando un sabor de boca buenísimo entre toda la gente que fue. A mí se me acercaron más de uno, puedo decir, por ejemplo, Pachi Ruiz, que estuvo allá. Se me acercó. Hace un crío. Que le había encantado. Sí, se nos ha observado muy bien. Hace un crío. Sí. Fue a ver a su primo, que jugó en el primer partido. Sí. Y que, por cierto, se parece muchísimo en el golpeo final a la pelota. A él. Cuando se echa a darle fuerte, muchísimo a Pachi Ruiz. Es increíble lo que son los genes. No hacía genes en el detalle. Bueno, pues, hablando de Álvaro, pues, dígate lo que ha hecho. Con 16 años campeón a Town, y con 17, el primer año de juvenil campeón. La progresión de Canseco es meteórica. O sea, en un año ha mejorado una barbaridad. Yo creo que ya puede estar jugando partidos a un buen nivel de aficionado. No sé si ya al máximo, pero a un buen nivel de aficionado. Si le aguantan las manos. Siempre que le aguanten las manos. Que por ahora, en verano, tiene pocos problemas. Y, pues, qué más decirte, ¿no? Estoy encantadísimo con su progresión y con su dedicación. De él y de los padres. Este chaval sí que ha nacido con la gracia de Dios. Qué velocidad le da la pelota, ¿verdad? Me preguntaban si era zurdo o derecho. Él, en el camino, me dijo que es zurdo. Zurdo en el mano y zurdo de pie. Pues no saca con la zurda. No, no, ya. Pero él me dice que escribe, come con la zurda. Y que, con el pie es zurdo. Pues será, será. Si lo dice. Él me lo dijo. Fui con él. Sobre el papel en este partido, ¿partían favoritos a lo mejor APC Che y Landa? Bueno, Landa crea todavía muchas dudas. Por la falta de confianza en la mano derecha. Pero APC Che es un coco. APC Che está acostumbrado a ser favorito. Es un coco, es favorito, sí, sí, sí. Y, bueno, también Iribarría, que es el hermano del ex profesional ya. Me sorprendió. No tiene una buena, o no tiene una izquierda bonita. No es estilista tampoco. No tiene izquierda bonita, pero tiene muy efectiva. Oh, bueno. A mí me pareció bastante bueno ese chaval. Sí, sí, sí. No, no, no. Hace mucho daño. Es que el engancho no es, no es, así al final del partido ya. También tiene una talla, ese chaval es alto también, ¿eh? Sí, 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 yo creo que anda por 1,90. Sí, es muy alto, sí. Fíjate, son más o menos de altura. Es un poco un pelín más alto, ¿no? Álvaro tiene una picardía de dejarse ahora este tupe que iban los chicos jóvenes. Y creo que tres centímetros más parecemos. Parecen los que pueden, pero lo es. Pero sí, sí que tiene andando en el 84. Es el de la derecha y Iribarría Segundo es el de la izquierda, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, hay una cosa que yo, como siempre, si no critico no estoy tranquilo. Y estos son la PCEA, el de la izquierda, y la Andal de la derecha, ¿no? Sí, sí. Que vas a este torneo, yo fui feliz porque me apetecía mucho ver a Canseco sobre todo. Pero vas y, ah, me organiza Baico. Voy a entrar y me dice, no, no, tiene que pagar usted tres euros. Digo, hombre, que lo organiza Baico, ¿cómo voy a pagar? Me parecía incompatible. Lo han hecho en todas las jornadas, por lo que leí de los carteles. Pues será una ayuda para pelotas o por acostumbrarle a la gente a que esto tiene un valor. A mí no me parece mal, tres euros a nadie. No, no, si lo organiza Baico es con todas las consecuencias. Yo creo que, ¿organiza o colabora? No sé cuál es la palabra. Yo me dijeron que organiza. Hombre... Y también me extrañó que no había nadie de Baico. Nadie en representación. Sí que había gente. Sí estaban... Las pelotas las puso Zubizarreta. Las pelotas hizo intendente Zubizarreta. ¿Es pelotario? Sí, con los del club. Y los trofeos los entregaron Zubizarreta y Atán, que son del pueblo, pero son pelotarios de Baico. Sentía su representación. No te puedo decir más. Yo creo que tres euros, qué menos. Pero que tres euros no es nada para pagar. Pero tampoco es para poner. Te quiero decir que a mí tres euros me da igual para entrar. Los pago y no me importa. Nada. Pero tampoco me tiene que importar al que pague. Porque son nada más tres euros. Tres euros son para sacar la entrada y tres euros son para poner. Pues te quiero decir... Para coger y para poner. Eso es. Es que me parece una... Yo entiendo siempre cuando voy a estos partidos que además si no cobran, pues te gastas más. Porque al final terminas cobrando cinco o diez euros de la rifa que hacen. Pues se gasta. Y es para el club. Entiendo que es para el club y encantado. No, a mí eso también me parece. Lo de la rifa. Estoy de acuerdo. Ahora, si el Secre organiza un torneo en La Rioja y cobra la entrada a diez euros y luego rifa dos jamones... Joder, así organizo todos los días yo. Todos. O no. No nos engañemos. Es que llega a la racanería a tal punto que a mí me deja asombrado. Que no es tanto. ¿No es racanería? No, yo creo que es una cosa simbólica para que la gente se vea acostumbrado. Joder, con el símbolo. Porque siempre el símbolo son euros. No sé por qué. Bueno... Los simbólicos siempre son euros. Que no va a ser andar dos metros de rodillas. Pues es un dinero para las pelotas. Sí, porque les hace falta, joder. ¿Qué les va a hacer falta? Pues entonces, entonces... Bien, que es un tema que toco yo porque a mí me parece mal... Ahí está Pachi Ruiz. Ahí está Pachi Ruiz. No tiene más. Y ese es su primo, sí. Y ese es su padre. Y el padre, Pachi Ruiz y el primo. Joder, Pachi Ruiz, se parece un crío. Sí, la verdad es que se conserva muy bien. El padre también, ¿eh? El padre también tiene 71, me dijo. Y el chaval... El de la boina azul lo juega mucho. El chaval... El de la derecha. Muy parecido en el golpeo final, cuando se echa Pachi Ruiz, con un pie izquierdo, creo que en el aire, y con el brazo abajo. Pero ese es el que está al lado de él. Sí, el que está al lado de él. Pero le vi un defecto, o sea, cuando la pelota le viene tocada, solo va a ponerla. Le da con el brazo encogido. Tanto con la azul como con la derecha. Estos son cadetes, ¿no? Esta es la categoría cadete. Lo que hizo Álvaro el año pasado. 16 años, creo. 16, sí. Entonces, el chico tiene que saber que eso lo tiene que corregir. No vale hacer buena. Aquí hay que hacer daño siempre. Porque hay muchas pelotas que te vienen tocadas, y por poner un porcentaje, con el brazo encogido, le dio al 50 o al 60% de las pelotas. No, 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 no. Vale al 10 o al 20, que te vienen muy tocadas. Pero lo demás hay que darle a la pelota. Pero yo creo... Hay que fallar. Hay que decirle que tienes que fallar dándole, y aprenderás. Al final la meterás. Yo creo que, por supuesto que tienes razón. En el deporte la velocidad es clave. O sea, es fundamental. Y la violencia. Pero que la velocidad viene de la violencia. Sí. Más o menos. Sí, sí. Aunque hay gente que tiene velocidad sin parecer que es violento. Landa, por ejemplo. Landa. Sí. Sí. Landa, pero Landa eleva la pelota, pero no le da velocidad. La izquierda la toca un poquito, sí. Yo vi que cogía mucho frontis, pero siempre le... A Canseco le venía la pelota sin velocidad. Así como Canseco al otro le hizo de abruras con la velocidad. Sí, y la de Álvaro va siempre tocada. Claro. Casi siempre va tocada. Era la diferencia entre los dos. Porque a mí en Xelanda, que dices tú, también me gustó la zurda, porque levantaba mucho la pelota. Y iba lejos. Al coger altura, coges más. También largura. Pero es que el golpe de Canseco hace daño. Porque te viene... Le sale. Tiene gracia en la muñeca, en las dos brazos, y le sale. Tiene algo ese chaval. Sí. Que yo... Si sigue la proyección que tiene, creo que con 19 años ese chaval puede estar profesional. Dada la carencia que hay de zagueros. Sí. No vamos a poner... No sabemos nunca. Igual, los 18 pegó un golpe dentro de un año y es profesional dentro de un año. No, creo que no. O igual a los 20. Pero sí es verdad que tiene muy buena pinta ahora mismo y que si va tranquilo y con la dedicación que tiene. Ayer mismo me llamaba para decirme si se había dado algún frontón que quería entrenar un poquito con Merino. O sea, me salva eso. O sea, es muy ilusionado y muy metido. Sí, sí. Una gozada, sí. Así da gusto. Que precisamente, además, aprovechándonos lo de Canseco, que está preseleccionado junto a Loza, ¿no? Chico, yo estoy en la preselección. Como cada 15 días hay un campeonato. Hombre, es en teoría... Ya no sé ni cuándo son preseleccionados. Pero en teoría es para el Mundial, ¿no? Para el Mundial de 2024. ¿Qué Mundial hay cada cuatro semanas o cada cinco? Bueno, dos... No, hombre, es secreca. Ahora hay Olimpiadas, Mundiales, Sub-22, Mundiales absolutos... Es campeón del campeonato del mundo. Yo he visto más campeonatos mundiales y de España que en la pelota. En la pelota hay que ir a Valledoc que a tres días. Sí, a Valledoc. A Valledoc. A Valledoc. Una cosa que quiero decir, porque yo soy simpatizante del Atlético de Madrid, que el central zurdo del Atlético de Madrid es Mario Hermoso. Como tú sabrás, porque es de fútbol. Pues el segundo apellido de Mario Hermoso es Mario Hermoso Canseco. Son primos carnales. Es primo carnal de Madrid. Es que tener un... Así como no le va a tener simpatía a Canseco... Tener un pariente en un equipo de primera es la hostia ya. No, no, de mi equipo de primera. Es que, bueno, ¿te has hecho del Atlético ahora o qué? No, no, de toda la vida. No pasa que lo tenía callado. Yo no podía decirlo. Que, digo, que el hecho de que los hayan preseleccionado los dos, a Loza y a Canseco, a Marlos dos son fagueros... Con polémica, ¿eh? Nos han preseccionado con polémica. Habla de la polémica. Bueno, la polémica... Que hay 18 días para... Bueno, que exponga y luego hablamos. La polémica es que, claro, de la primera convocatoria, que ninguno de ellos se acuerda, saben que hay un mundial el año que viene, y de repente le mandan una carta que son preseleccionados. Y el 28, 29 y 30 de este mes, concentración en Pamplona. Bueno, es que yo creo que ni la Federación Española está por encima de los compromisos y las palabras. Los chavales tienen compromisos adquiridos para el día 28. Tenían compromisos adquiridos para el día 28. Habló de Loza y Canseco. Y compromisos que van por medio de un contrato. O sea, el organizador ha hecho un contrato con un ayuntamiento, lo ha firmado y lo tiene que cumplir. Ha dado unos nombres y lo tiene que cumplir. Y dentro de esos nombres, antes se ha quedado con Canseco y Loza, que juegan esos días. Bueno, habrá que preguntarle, antes de hacer una convocatoria a estos sobraos de la Federación, qué compromisos tienen y si se pueden adular, o es un trastorno muy grande, o un poquito de mano izquierda. En la primera convocatoria, que es cuando todos es la sorpresa que van, decir, bueno, como es la primera convocatoria a los que vais, pues admitimos que cumpláis y tenéis algún compromiso. Es que no se puede ser tan transigente. Luego les mandaron una carta a todos, un email o un correo o un whatsapp, diciéndole que tienen que cumplir y tienen que elegir. Bueno, que no es así. No es así. Están jugando con la ilusión de ir a un mundial de los chavales. Pero que para todo en esta vida, el respeto hay que ganárselo, no imponerlo. Hay que ganárselo. Y aquí van de sobraditos. Y además era un memorial lo que había en Palacios de la Sierra de estos dos. Que no sé si más chavales estaban para los que tenían compromisos. Pero una vez que vas la primera vez, sí ya le puedo decir, bueno, os hemos admitido que juguéis los compromisos que tenéis, pero que sepáis que de aquí al año que viene, que no es dentro de un mes, que es el mundial, el que sí ha convocado, pues tiene o que facilitar a los partidos, que tiene o no jugar en estos días de convocatoria y ya. Pero la primera, melocotones, la primera, hay que ser un poquito más transigente. Yo llamé al seleccionador para decírselo y ni me cogió el teléfono, que supongo que es porque no quiso. Que es Navarro, ¿no? Ni me devolvió la llamada porque no le dio la gana. Una cosa que, bueno, que ahí queda. Y que no queda. ¿Y el caso? Porque no queda. ¿Por qué nunca hay un puesto en la Federación, don Riojano? Dos navarros. Ah, sí, bueno, eso ya lo sabes tú. No, pero lo sé. Ya lo hemos hecho muchas veces. Pero es que no me parece bien. Pero es que... En la Federación Española es Fernando Garciángulo y familiares y la Federación Navarra. Ya está. En la Federación Internacional, Fernando Garciángulo y familiares y la Federación Navarra. En la Federación Internacional, no sé quién, Fernando Garciángulo y Federación Navarra. Pero que es que luego, en todos los campeonatos, los únicos que juegan es la Federación Navarra, parte de la Federación Navarra, no toda. Parte y la Federación Riojana. Y a la Federación Riojana siempre la han ninguneado. Pero es que me dices, y lo repites, lo voy a repetir el año que viene si sigue igual. Es que es así. Claro, que lo va a repetir siempre, porque no veo por qué. Que lo ha dicho muchas veces, porque no tiene ningún sentido, porque no haya un Riojano ahí. Y si es que, además, el presidente de la Federación Española, lo que tiene que hacer es marcharse a tomar por el saco ya. Que ya se lo hemos dicho mil veces, que sobra en la Federación. Que queremos que venga Sabia Nueva. Que queremos que venga alguien que sea novedoso. Que este ángulo lo conocemos mucho. Y yo, particularmente, creo que se tiene que marchar. Bueno, pues se marchará y dejará un sobrino. Eso decían, pero que es que ni el sobrino siquiera. Bueno, espera un poquito. Y si deja al sobrino, me parece que no se ha ido tampoco. No se va. Porque si deja a su delegado, es lo mismo. Bueno, yo ya he dicho todo lo que tenía que decir. No sé qué te parece, Zoco. Da tu opinión, por favor. El caso, al final, entonces, el 28, ¿van o no van? Obligados a ir. O sea, tenéis que dejar. Hay que romper ese contrato, que por cierto, era un memorial. Un memorial a un homenaje a una persona del pueblo. Y se habían dado cuatro días pelota. Y la final es el día 28. Pues hay que romper el contrato del ayuntamiento con el trastorno que tiene. El organizador queda mal con el ayuntamiento. Los pelotaris quedan mal con el organizador. Y no hay ninguna necesidad. No hay ninguna necesidad. Entonces, ¿qué han hecho? Pues lo único que pueden hacer. Adelantado al final es el 27. O sea, en vez del partido del 28, lo juegan el 27. Pero claro, así puede haber bajas porque van a jugar 26 y 27. O sea, dos días seguidos los chavales. En la pelota que conozco yo de federación, hay dos o tres personajes. Uno ya lo he dicho. El otro es Pozueta. Que no los quitas ni con un calzador. No los quitas nunca de la pelota. Y siempre lo mismo. Y siempre lo mismo. Y en la Rioja no tenéis ni un seleccionador, ni un técnico, nada. Además, el WhatsApp que le mandaron es evidente que es... Se intuye que es amenazante. O sea, hay que jugar. Cuando te convoca la federación hay que ir. Vamos, tranquilidad, ¿eh? Es que son la leche. Por eso, porque están los mismos. Tiene que haber gente joven que puede entender esto más. Pero si no, no. ¿Crees que, por ejemplo, esto mismo hubiera ocurrido si hubieran sido navarros? No, sí, sí, igual, igual. O sea, hubiera ido igual, ¿no? Sí, yo creo que sí. Esto no puede hacer porque se le vería mucho el plumero. Yo creo que sí. Que sería lo mismo si hubieran sido navarros. Sí, sí, sí. Lo que no hay que hacer es las cosas así. Y ya te vuelvo a repetir. El respeto no se impone. Se gana. ¿Y tú crees que esto puede afectar? Aunque finalmente sean convocados en sucesivas... No, porque al final han cedido las presiones. Sí, sí, ya, ya, pero aunque hayan cedido. No, hombre, yo creo que Álvaro no tiene muchas posibilidades debido a su edad y porque hay pelotais que ahora mismo están más hechos. Como el Icegui. No, el Iceaga, perdón. Los normales que jueguen mayores. Sí, sí, estarán más hechos. Pero bueno, la progresión de Álvaro de aquí al año que viene, ojito. ¿Y en el caso de Loza? Y Loza está más hecho y tiene posibilidades. Sí, sí, para mí, sí, sí, sí. Carmelo tiene posibilidades. Tiene que competir con los navarros, ¿no? Sí, Aizpuru, Liceaga, que creo que es Gipuzcuano. Qué difícil va a ser. O Vizcaíno, no sé. No sé si pueden... ¿Tiene alguna edad este campeonato? No sé si no es 22. A su 22, por lo que iba a decir. Y Carmelo... Y últimamente está jugando bien, ¿eh? Sí, los dos partidos últimos que ha jugado, que ha ganado, me parecen bastante meritorios. Y, claro, tenemos que decir a tus oyentes y a tus televidentes que esto es grabado, este programa. Sí. Con lo cual, aunque se emite el viernes, se ha jugado la final, se jugó antes de ayer, miércoles, el martes se jugó la final de Quintana Ríos. Se han quedado campeones Lerena y Loza. Sí, con una pareja fuerte, Murua y no sé quién es el otro, ¿no? Murua... Sí, Murua y el Zaguerra, ahora no me acuerdo. Yo como tengo mal la cabeza... Y la final, Mediabilla-Uriondo. Les ganaron muy fácil a Mediabilla y Uriondo. Muy fácil. No, pero Mediabilla y Uriondo también ganaron. Sí, en la semifinal, pero la final la ganó Lerena, que por cierto ahora está jugando bastante bien, y Loza. Mediabilla y Uriondo, 22. Gorka, Oliden, 18. Sí. Después, Murua y Azpiroz... Azpiroz. 18. Aizpuro. ¿Aizpuro? ¿Aizpuro o a Espiroz? No, a Espiroz, está bien dicho. El Navarro, que está también seleccionado. Lerena y Loza. Sí. Es un partido también... Sí, sí, bueno. Ese fue el 22-19 para los riojas. Y por lo que me dijo Rey, un partido que fue muy bueno. Ese. Rey, el que iba a venir aquí... Sí, no me lo ha recordado que va a venir. El que ya va a hacer puñetas ya de una vez. El que me lo ha recordado. Se está haciendo mayor. Sí, por desgracia, nos va pasando a la mayoría también. Sí, es un... Es más endémico. A todos les pasa. Oye, estuvimos aprovechando que está aquí Miguel, para aquella disyuntiva cuando comentamos lo de Oyen Echeverría, que dejaba la plata profesional, y estuvimos comentando, ahora la población del tema de Loza, que Loza podía ser una opción. Bueno, comentamos Loza, comentaste en este caso Aldave, que podía ser la opción. Yo, mira, es que la política de las empresas, parece que no la debo criticar. En este caso, no la voy a criticar, que coja quien quiera. Pero sí que es una maldición del diablo que Aldave hace tiempo en pelota profesional. Porque es mejor que bastantes de los que estoy viendo jugar. Bastante mejor, ¿eh? Te voy a contar una anécdota, se cree. Se necesitaban zagueros en Aspe, y se la jugaron con Gascue. Gascue fue una alegría para la vista. Sí, ah, bueno. Gascue fue una alegría para la vista, y luego ha cogido un juego bastante curioso. Es un pelotario interesante. Que ahora está así, ¿eh? Bueno, desde que se fastidió la mano le está costando coger juegos, sí. Bueno, a mí me encanta verle. La verdad es que me gusta mucho. Yo te digo, tiene razón. Pero ese con Aldave no puede jugar. Perdería siempre. No lo creo yo, se cree. Munteon, siempre. No creo. A no ser que un día salgas que haya hablado Aldave hasta la rodilla. Aldave están aficionados. Aldave juega mucho a la pelota. Aldave están aficionados ahora, y Gascue están profesionales. Cuando debutó Gascue, que debutó de ser campeón del mundo, no ganaba ni un partido en profesionales. Porque cuando juegas a otro nivel, se nota. Y te cuesta unos meses, como mínimo unos meses, ponerse al ritmo. Que es lo que le pasará a Aldave. Depende. Que a Aldave ahora las pelotas le vienen mansitas, suaves. No, no, está jugando con pelotas de pumpa también. Le vienen mansitas, suaves, y él las domina. Pero si pasaría profesionales, vería que le vienen zambombazos. Y entonces tendría que aclimatarse, se cree. No compares. Te voy a poner un argumento que no lo puedes rebatir. Si antes había 80 o 100 profesionales, o 60, o 100 y pico, resulta que ahora hay 40 que podrían ser profesionales que no juegan profesionales por la economía. Que están jugando en el campo aficionado, que juegan la tira, pero que no pueden pasar porque no hay sitio. ¿O porque no tienen nivel? ¿Por qué hay muchos niveles profesionales? Porque no tienen nivel, no. Porque te vuelvo a repetir, si ha habido toda la vida más, es que había gente capacitada para jugar en profesionales. Pero había más, pero tú coincides, se cree, que ahora hay la cuarta parte de fichas y de chavales que juegan que antes. Sí, también es verdad. ¿En la cantidad? También es verdad. Sin embargo, se ha reducido muchísimo más la pelota profesional que la del campo aficionado. Muchísimo. ¿Proporcional, se cree? No. Bueno, que iba a decir una cosilla, que a lo de Aldave, en Aspe necesitaban zagueros. Y hicieron, a Vasco lo vieron, bueno, que le querían dar una oportunidad. Incluso llegó a jugar un partido contra Meíno primero en su pueblo, cuando era aficionado, pues que le pusieron una gracia que le hicieron y jugó muy bien. Y luego tenían otra necesidad. Entonces hicieron un entrenamiento entre Aldave y Arbizu, el chico navarro. Sí, el morenito. Eso es. Y ese día, que supongo que Aldave estaría, entre otras cosas, un poquito nervioso también, pero también el otro podía estar. En el entrenamiento, mucho mejor el morenito. Un rebote, contó todo. Lo demás no fue mejor. En el desarrollo... Eso me han dicho, ¿eh? En el desarrollo del entrenamiento fue mejor. Pero si no, puede ser mejor. Se cree, fue mejor. O sea, y las opiniones que me dieron son creíbles. Fue mejor y entonces debutó él. Ahora me dices tú, Aspe, evidentemente, de aquí a finales de año que empieza el Campeonato de Segunda, necesita como mínimo un zaguero. Como mínimo, un zaguero. Como mínimo. Ahora se puede valer de cuando le falte uno el verano, pues tirar de uno de Baico, bueno. Pero como mínimo uno, incluso dos. Entonces, Carmelo, que acaba precontrato en julio, no sé qué le dirán. No me han dicho nada. O sea, acaba precontrato este mes. Entonces, no sé qué le dirán, si le renovarán, si no le renovarán. Acabar el precontrato significa que le podrían volver a hacer otro precontrato. Si quieren, de forma unilateral, en este caso, la empresa. Sí, pero incluso más. Si no le hacen precontrato, queda libre. Y podrían luego precontratarlo. Y podrían llamarlo en noviembre y decirle, Carmelo, que vas a debutar. No, es porque quede claro. Sin precontrato, podrían llamarlo, se ha dado casos, y podrían llamarlo y debutar. Entonces, si en Aspe buscan un pelotari más hecho, evidentemente, Aldaver es un pelotari que va a dar mucho juego. Que les va a salvar una situación. No, no, y va a dar nivel. Porque es muy bueno. Exactamente. Y va a mejorar. Porque en cuanto pasa ahí, va a mejorar. Va a mejorar, estoy seguro. Es lo que te quiero decir. Que es la dedicación plena y el esfuerzo. Que es lo que te quería entender, que se mejora. Sí, se mejora, sí. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Eso es. Y o quieren un futuro y entonces le dan la oportunidad a Saloza. No sé qué harán. No sé. Porque no lo saben ni ellos. Porque no lo han pensado todavía. Si la disyuntiva es Lozado Valdave, me pones en un compromiso. Yo, un profesional de baños, para mí sería una ilusión. Hombre, a mí me haría ilusión que fuera Carmelo, vamos. Es que no hay ni duda. Eso no es. Estamos mirando por los soportes de la empresa. Si quieren un pelotari hecho, Aldave. Si quieren un pelotari que puede tener proyección, Carmelo. Ellos tienen que decir. Si me preguntan a mí la opinión, ya saben lo que voy a decir. Con lo cual no me la van a preguntar. Ya te estoy diciendo yo que yo soy de baños y me gustaría mucho que Carmelo fuese profesional. Y nos vendría bien esta zona también. Sin duda, referentes. Aquí hay desbautas. Pero te voy a decir otra. Si Aldave debutase en profesionales, el Secre te hace ahora mismo una propuesta. Que no es un desafío. Los cinco primeros partidos, me juego 50 euros a favor de Aldave, juegue con quien juegue. Hecho. No me digas hecho y luego digas deshecho. Lo vamos a escribir. Hay un testigo. Esto es una escritura. ¿Hay un testigo? Sí, sí, sí. Esto es una escritura. ¿Cómo se ha puesto? Primero que debute y luego los cinco primeros partidos, 50 euros en cada uno. Y si te gano los cinco, como creo, regalaré 50 euros para la asociación que sea. Dicho está, dicho está. ¿Qué te parece? Vale, muy altruista. Para que no se raje, vamos a publicidad. Sí. Venga, vamos. 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 Gracias.